Cuento para dormir. Es la hora de dormir. Papá Cerdito les lee a Peppa y a George un cuento para dormir. Así que el príncipe, la princesa, el periquito y la rana vivieron felices para siempre. El fin. El cuento ha puesto a dormir a Peppa y a George. Buenas noches, mis cerditos. George está despierto. ¡Dinosaurio! George, Cerdito travieso, vuelve a dormir. George no tiene sueño. ¡George! La noche es para dormir, no para jugar. Si quieres te puedo contar un cuento para dormir. Había una vez un pequeño cerdito que se llamaba George y Cerdito. Y salió en busca de fortuna. De pronto llegó a un bosque. ¿Te está gustando el cuento, George? En lo profundo del bosque había una casita. Y dentro de la casa había un tazón de avena. George y Cerdito tenía mucha hambre y se comió la avena. ¡Yam, yam, yam! Pero cuando se la terminó, el bebé oso entró y dijo, ¡Oye! ¿Te comiste mi avena mágica? George dijo, sí. Y el bebé oso dijo, ¡Era avena mágica! Su magia te hará crecer muy grande. Y entonces, George y Cerdito empezó a crecer. ¡Creció, y creció, y creció tanto que era más alto que los árboles en el bosque! ¡Fin! ¿Ya tienes sueño, George? ¡No! ¿Ni siquiera un poquito? ¡No! ¡Ah! Bueno, seguiré contándote el cuento. El bebé oso le dijo que había una caja llena de tesoros al final del mundo. Pero está muy lejos para mí porque soy muy pequeño. Y Georgie dijo, ¡Yo te llevaré hasta allá! Así que Georgie Cerdito caminó hasta el fin del mundo. Caminó, y caminó, y caminó. ¿Ya tienes sueño, George? ¡No! Caminó por bosques y montañas y por océanos. ¿Y ya tienes sueño? ¡No! Siguió caminando hasta el fin del mundo y encontró una caja llena de tesoros. ¡Y a un gran dragón! ¡Sí! ¡Un enorme dragón verde con alas pequeñas! ¡Y que escupía fuego! ¡Rar! Por suerte, era un dragón muy amigable. Y les dijo, ¡Y les regalo el tesoro! ¡Pero luego Georgie Cerdito empezó a encogerse! Se encogió y se encogió y se encogió, hasta que fue el mismo Georgie Cerdito que era antes. ¿Cómo regresaremos ahora, dijo el bebé oso. ¡Yo puedo llevarlos volando, dijo el dragón! Así que Georgie Cerdito y el bebé oso subieron a la espalda del dragón y salieron volando de regreso... ...a su casita en el bosque. Y luego es el fin. ¡George se durmió! ¡Peppa se durmió! ¡Peppa! ¿Qué haces fuera de la cama? La noche es para dormir, no para jugar. Buenas noches, mis cerditos. Dulces sueños. Peppa y George están en sus camas bien dormidos. ¡Érase una vez! Peppa y George están viendo libros de historias. ¡Mira, George! ¡Esta es una aventura emocionante! Hay hadas y tres ositos, que no pueden dejar de comer avena. Y un lobo malo que está buscando una abuelita para comérsela. ¡Oh! No te preocupes, George. Siempre tienen un final feliz. Desearía que viviéramos en un cuento de hadas. Peppa, George, es hora de irnos. ¿Iremos a una aventura? Sí. Iremos a la casa de la abuela y el abuelo cerdito para almorzar. Eso no es una aventura. Habrá papas. ¿Podemos llevar nuestro libro para leer en el auto? No iremos en el auto, Peppa. El día de hoy iremos caminando. ¿Caminando? ¿Hasta la casa de los abuelos cerditos? Sí, hay un atajo en el parque. ¿Y encontraremos dragones y hadas en el parque? No, que yo sepa. Pero será una buena caminata. Ay, pero entonces no habrá magia. Tal vez, si ponemos atención, encontremos algo de magia. Peppa y George llegan al parque. Este no parece ser un lugar mágico. Oh, no lo sé. Yo creo que sí es mágico. Sí, este es el parque de la caperucita roja. No me sorprendería si nos encontráramos con el lobo feroz. ¡Uy! Hola a todos. Es el señor lobo. Hola, señor lobo. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias. Solo un poco hambriento. Estoy decidiendo a dónde voy a ir a almorzar. Nosotros iremos a la casa de mi abuelita a almorzar. ¿En serio? Sí. ¿Y es muy lejos? No mucho. Este es el atajo. Muy pronto llegaremos. Muy bien. Bueno, nos veremos después. ¡Adiós! ¡Adiós! Eso fue muy parecido a lo de la caperucita roja. Vimos al señor lobo en el bosque en camino a la casa de la abuela. ¿Cuál camino tomamos, papá cerdito? Ah, no estoy seguro. Hay una casita ahí. Vamos a preguntar. Hola. ¿Hay alguien en casa? Me pregunto quién vive aquí en medio del bosque. Hay tres sillas. Y tres platos de avena. Hola, Peppa. Aquí están Belinda Osa y mamá y papá Oso. Hola. Hola, mamá y papá Oso. Disculpen la molestia. La puerta estaba abierta y entramos. No hay problema. Es un placer, Perlos. ¿Te quieres quedar a almorzar, Peppa? Es avena. No está muy caliente ni muy fría. Está perfecta. De hecho, iremos a almorzar a la casa del abuelo y abuela cerdita. ¿Nos podrían decir cuál es el camino correcto, por favor? Este camino los llevará a la casa de la abuela cerdita. Gracias. Adiós. Adiós. ¡Guau! Eso fue como en la historia de Ricitos de Oro y los tres ositos. Sí. Con la casita y las tres sillas. Y los tres platos de avena. Sí. Estamos en un cuento de hadas. Peppa ha llegado a la casa del abuelo y abuela cerdita. Abuela cerdita, ya llegamos. Hola. Aquí está el señor lobo. Señor lobo, ¿por qué está aquí? Bueno, solo vine por algo para comer. Tu abuelita hizo algo delicioso para almorzar. Sí. Hice un almuerzo delicioso y ya está listo. Pasen. Hola, Peppa. Hola. Wendy lobo también vino a almorzar. El almuerzo está servido. ¡Hurra, papas! A todo el mundo le gustan las papas. Wendy, tuvimos una aventura en el bosque de los cuentos de hadas. ¿Qué es un bosque de cuentos de hadas? Es el bosque donde viven los cuentos de hadas. Peppa adora los cuentos de hadas. Todos adoran los cuentos de hadas. El libro de mamá cerdita. Mamá cerdita está trabajando en la computadora. Mami, ¿cuándo podemos jugar a la gallina feliz en la computadora? Ahora no, Peppa. Tengo que terminar un libro muy importante que estoy escribiendo. Papá cerdito está en la cocina haciendo el almuerzo. Papi, ¿cuándo podremos jugar a la gallina feliz? Cuando mami termine de escribir su libro. Ay, ya está. Después de mucho trabajo, por fin terminé de escribir mi libro. Bien hecho, mamá cerdita. Ahora podemos jugar a la gallinita feliz. ¡Hurra! Guardaste tu trabajo, ¿verdad? Ay, no, no presioné guardar. Cuarenta, noventa, cien, ciento doce millones. Bien hecho, George. Es el puntaje más alto de la historia. ¡Ah, mi trabajo! ¿Dónde está mi trabajo? ¡Ah, ahí está! Rápido, guardar, cerrar y enviar. Tu trabajo está a salvo, mami. Sí, Peppa. Lo acabo de mandar para que lo vuelvan un libro de historias de verdad. ¡Oh! ¿Un libro de historias? No solo un libro. Muchos, muchos libros. Y estará en las librerías en todos lados. ¡Guau! Mami, ¿nos puedes leer una historia? Sí, se las leeré a ti y a tus amigos en el aula de clases mañana. Mamá cerdita ha llegado al aula de clases con muchas copias de su nuevo libro. Gracias, mamá cerdita, por venir a leernos su nuevo libro el día de hoy. Es muy emocionante. Estos libros son nuevos. Ni siquiera yo he abierto uno. Niños, mamá cerdita ha trabajado mucho para escribir este libro. Así que tenemos que escuchar con atención, aunque no sea muy bueno. Gracias. Se trata de una cebolla. ¡Guau! Ahem, érase una vez una cebolla llamada Cebollita Feliz. Cuatro, siete, seis, ocho, cinco, nueve, tres, oh. El resto del libro es un número larguísimo. No entiendo nada. Esto no es lo que escribí. Cuatro, siete, seis, ocho, cinco, nueve. Es la puntuación de George en la gallinita feliz, mamá. Guau, qué gran puntuación. Pero, ¿dónde está mi historia de la Cebollita Feliz? ¿Desapareció? Lo siento, niños. No les puedo leer la historia de Cebollita Feliz el día de hoy. Mamá cerdita recuerda el resto de la historia. Sí. Entonces, cuéntenos el resto. Bien. Érase una vez una cebolla llamada Cebollita Feliz. Lo único que quería hacer era divertir a la gente. Pero hacía la gente llorar. Porque era una cebolla. Qué hermoso, pero triste final. Ay, no, espere, señora Gacela. No he terminado. Oh, ya veo. Continúe. Cebollita Feliz dijo, buscaré por el mundo y aprenderé a hacer reír a todos. Encontró a un tomate y el tomate le dijo, ponte un sombrero gracioso. Pero la gente seguía llorando. Conoció a una banana que dijo, usa zapatos graciosos. Pero la gente siguió llorando. Cebollita Feliz estaba lista para rendirse cuando una piña le susurró algo al oído. ¿Qué creen ustedes que le dijo la piña? Que usar una nariz roja. Que usar una peluca morada. Muy bien. Pero lo que la piña le dijo en realidad fue, haz algo divertido. Cebollita Feliz hizo algo gracioso. Y todos rieron, rieron y rieron y rieron sin cesar. Y fin. Fantástico. Creo que la historia nos gustó a todos. Los papás vinieron a recoger a los niños. Fuimos a la librería, mamá cerdita. Vendían tus libros. ¿Qué querías decir con 4, 5, 3, 9, 6, 7? Bueno, lo que sucedió. Creo que es narrativa postmoderna. Muy moderna. Bien hecho, mamá cerdita. Gracias. Los papás adoran el libro de mamá cerdita. Los niños adoran el libro de mamá cerdita. Todos adoran el libro de mamá cerdita. Canciones infantiles. Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Niños, hoy cantaremos rimas infantiles. ¡Oh! ¿Quién tiene una canción favorita? Mi favorita es María tiene un corderito. ¡Ah, claro! María tiene un corderito, corderito, corderito. María tiene un corderito blanco y juguetón. Allá donde María va, María va, María va. Allá donde María va, el corderito va. Me gusta esa porque habla de una oveja. ¡Qué bonito, Peppa! Gracias. ¿Alguien más tiene una canción favorita? A mí me gusta Little Bob Beep. ¿Y puedes cantar Little Bob Beep? Sí, y va así. Little Bob Beep perdió a sus ovejas y no saben dónde encontrarlas. No me gusta esa. Es de una oveja que se pierde. Eso es muy triste. Sí. ¿Alguien se sabe una canción infantil que no sea de ovejas? ¡Yo, yo! A ver, Pedro. Negro ovejita. Ay, lo siento. Yo me sé una sobre un gato. Ah, muy bien, Candy. ¿Podrías cantárnosla? Hey, didul, didul, el gato y el violín. La vaca a la luna saltó. El perrito rió al ver esta broma. Y el plato con la cuchara huyó. ¿Un plato huyó con la cuchara? ¿Vaca saltando en la luna? ¡Una locura! ¿Quién sigue? Yo sé una canción sobre un ratón. Muy bien, Freddy. Hicori-dicori-dog. El ratón subió al reloj. El reloj la una marcó. El ratón huyó. Hicori-dicori-dog. ¡Ah! Esa tiene mucho sentido. Los ratones corren por todos lados. Señora Gacela, yo conozco una canción que habla de números. Excelente, Wendy. Por favor, cántala a la clase. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un pescadito yo pesqué. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero al agua lo liberé. ¿Por qué lo dejaste ir? Porque mi dedo él mordió. ¿Cuál dedo te mordió? El de esta manita, míralo. ¡Ay, pobre pececito asustado! ¡Qué bueno que lo devolvieron al agua! Señora Gacela. ¿Sí, Pedro? A mí me gusta Robin Hood. Muy bien. ¿Y Robin Hood tiene una canción? Sí, Robin Hood vivía en el bosque y era muy bueno saltando en los charcos de lodo. ¡Qué bien, Pedro! ¡Yo la inventé! Señora Gacela, yo me sé una canción que habla de marchar, pero tenemos que salir. Oh, el gran duque de York, diez mil hombres a sus pies, colina arriba los hacía marchar, colina abajo los hacía volver. Y cuando estaban arriba, arriba, y cuando estaban abajo, abajo, y cuando estaban a medio camino no estaban ni arriba ni abajo. ¡Buen ejercicio! Señora Gacela, ¿usted tiene una canción favorita? ¡Claro que sí, Pedro! ¿Quieren cantarla conmigo? ¡Sí, por favor! Todos, tómense de las manos. Anillo de rosas, flores y otras cosas. ¡Achís! ¡Achús! Y todos haga él. Peppa adora las canciones infantiles. Todos adoran las canciones infantiles. La biblioteca. Es hora de dormir. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. ¿Me cuentas un cuento, por favor? Sí. Les voy a leer el libro del mono rojo. ¡Pero siempre lees el mismo! El mono rojo se baña, se lava los dientes y se va a dormir. Ah, sí. Así es, Peppa. Mejor escojo otro cuento. El tigre azul, la araña verde, el pingüino naranja. ¿Y cuál es este? El maravilloso mundo del concreto. ¡Ese es el que estaba buscando! ¿Entonces es tuyo, papi? Es un libro que saqué de la biblioteca. ¿Qué es biblioteca, papá? Es un lugar donde te prestan libros y cuando terminas de leerlos, los regresas. Pero creo que a ti se te olvidó entregar este. Lo tengo desde hace mucho tiempo. No importa. Mañana lo puedes entregar. Pero ahora hay que dormir. Sí, pero que papá lea ese cuento. Este no es un cuento, Peppa. Papi, léelo, por favor. De acuerdo. El maravilloso mundo del concreto. El concreto es un material de construcción hecho de arena. Agua y sustancias químicas. Capítulo 1. La arena. Peppa, George y mamá cerdita se han quedado dormidos. Ya amaneció. Peppa y su familia van a la biblioteca. ¡Guau! ¿Cuántos libros hay aquí? ¡Shh! Peppa, tienes que guardar silencio en la biblioteca. ¿Por qué? Porque la gente viene a leer aquí para no escuchar ruido. ¡El siguiente, por favor! La señora coneja es la bibliotecaria. Hola, mamá cerdita. ¿Vienes a entregar esos libros? Sí, señora coneja. Muy bien. ¿Por qué la computadora hace así? Revisa si ustedes no se han quedado con los libros por mucho tiempo. Ah, este lo tenía que entregar desde hace mucho tiempo. No te preocupes, papá cerdito. No creo que sea para tanto. ¡Cielos! ¿Qué es esto? Ya has tenido este libro durante diez años. ¡Qué mal, papá! Lo siento, señora coneja. Todo está bien. Ahora ya puedes llevarte otro libro. Señora coneja, ¿podemos llevarnos un libro, George y yo? Claro, vengan. La sección infantil es esta. ¡Ay, mira! Hay de hadas, de flores y de vestidos. Hola, Peppa. Ah, hola, Dani. Me llevo prestado un libro de fútbol. Hola, Peppa. Hola, Susy. Tomé un libro de enfermeras. George eligió un libro de dinosaurios. ¡Dinosaurios! ¡Miren lo que encontré! Todo lo que tiene que saber del mundo del concreto. Aquí hay más libros del mono rojo. Ese libro ya me lo sé. Y me aburro. Pero esta es otra historia. Se ve muy divertida. Yo creo que no, mamá. Érase una vez un mono rojo que... Que se bañó, se lavó los dientes y se fue a dormir. No, se subió a un cohete espacial y se fue a la luna. Tuvo un día de campo con un dinosaurio. Nadó en el mar y escaló la montaña más alta. Tuvo un día muy ocupado. Y fin. ¡Guau! ¡Léelo otra vez! Podemos llevarlo prestado y leerlo en casa, Peppa. Pero quería llevarme este libro o este otro. Puedes llevarte los tres libros si quieres, Peppa. ¡Yupi! Pero tienes que recordar que debes regresarlos a tiempo. Sí, señora coneja. ¿Y tú? También debes recordar regresar ese libro, papá cerdito. Yo me encargaré de que no se le olvide. Sí, Peppa. De eso estoy seguro. ¡Oh! 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 Sombras. Es un hermoso día. Peppa, George y Rebeca Coneja están jugando al cerdito en medio. ¡Atrápala, Peppa! ¡Atrápala, Rebeca! George es el cerdito en medio. ¡Oh! George quiere atrapar la sombra de la pelota. ¡Ay, George! ¡Esa no es la pelota! ¡Esa es solo la sombra! ¡Mira! Cuando la pelota se mueve, su sombra se mueve también. Tú también tienes sombra, George. George quiere alejarse de su sombra. No puedes alejarte de tu sombra. ¡Tienes que correr de tu sombra! Peppa trata de correr lejos de su sombra. ¡Ay! ¡Sigue ahí! ¡Hola a todos! ¡Hola, Susy! ¡Tratamos de correr de nuestra sombra! ¡Imposible! ¡Nadie puede correr de su sombra! ¡Aww! ¡Tienes que usar un monopatín! ¡Fuí! Susy trata de escapar en monopatín de su sombra. ¿Lo ven? ¡Pero tu sombra sigue ahí! ¡Oh! ¡Hola a todos! Él es el señor elefante con Emilia y Edmund. ¡Hola! ¡Tratamos de alejarnos de nuestra sombra! No pueden alejarse de su sombra. ¡Lo sé! ¡No somos lo bastante rápidas! No, Susy. No tiene que ver con lo rápido que corras. ¿Lo ves? ¡Mi sombra sigue debajo de mí! ¡Corra más rápido! Aunque corra más rápido, ¡mi sombra sigue conmigo! Papi, tu sombra es muy grande. Te hace ir muy lento. No es eso, Emilia. Tu sombra siempre está contigo. ¿Por qué? Cuando algo se pone en el camino del sol, hace una sombra así. ¡Oh! Tengo la sombra más grande porque soy más grande. Y George y yo tenemos una sombra más pequeña porque somos los más pequeños. ¡Qué listo, Edmund! Porque soy un sabiendo. ¿De quién es esa sombra? ¡Es la sombra más grande que hay! ¡Debe ser de un gigante! No es un gigante, Susy. A esa sombra la hace una nube. ¡Guau! ¿Y qué tipo de nube es esa? Eh, es una gran nube. Se llama Estratocúmulo. Sí, así es. Edmund Elefante es un sabiondo. ¡Miren! Nuestra sombra se hace más larga. ¡Oh! Eso es porque el sol está vagando cada vez más. Casi es de noche. Mi sombra se ha ido. Así es, Emilia. Cuando se pone el sol, las sombras se van. Peppa, George, a dormir. Muy bien, papá. Adiós a todos. Adiós. Es hora de dormir. Estoy un poco triste de que se haya ido mi sombra. No estés triste, Peppa. La luz eléctrica también hace sombras. Y podemos hacer títeres de sombra. Mamá Cerdita usa sus manos para hacer títeres de sombra. ¡Es un pájaro! Escucha cómo canta. Pío, pío, soy un pajarito. Mi turno. Peppa hizo una araña. Me llamó Señor Patos Flacas. ¡Uy, qué miedo! George hace un títere de sombra. ¿Qué es eso, George? ¡Dinosaurio! George hizo un dinosaurio. ¡Eso da mucho miedo! Muy bien, George. Es hora de apagar las luces. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. Buenas noches, sombras. Buenas noches, sombras. Sucia oveja ha llegado para jugar con Peppa. Hola, Peppa. ¿Qué tal si andamos en bici? Bueno, en sus marcas. ¿Listas? ¡Fuera! ¡Oh, no! ¿Qué sucede, Peppa? Mi rueda se pinchó. Solo está pinchada. Yo soy un experto para parchar ruedas. Primero, desmontamos la rueda. Y luego, parchamos la pinchadura. ¿Ya vienes, Peppa? Necesitamos un cubo con agua. ¿Puedes hacerlo rápido, papi? No voy a tardar, Peppa. Mientras esperas, puedes imaginar que andas en bici. ¿Imaginar? Sí. Puedes imaginar que pedaleas en tu bici. Hmm, bien. Me imagino una bici muy bonita. Anda en mi bicicleta. La, 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 la. ¿Por qué caminas tan extraño? No estoy caminando, Susie. ¿Dónde está tu bici? Aquí está. Es una bici de mentiras. Tiene ruedas brillantes y todos los colores del arco iris. ¡Guau! Ojalá tuviera una bici de mentiras. Imagínala. La puedes tener como a ti te guste. Bueno, mi bici de mentiras es de color rosa. ¡Guau! Aquí está Dani Perro. Hola. Hola, Dani. ¿Quieren jugar con la pelota? ¿Tienes una pelota? No. No importa. Podemos usar una de mentiras. ¡Atrápala, Dani! ¡Vamos a patearla fuerte! ¡Uf! ¡Oh! Hola a todos. Llega Rebeca Liebre. Hola, Rebeca. Estamos jugando con una pelota de mentiras. Hasta que Dani la voló por allá. ¡Oh! Yo me sé un juego de imaginar. Adivinen lo que soy. Eres una liebre. No. Estoy imaginando ser algo más. ¿Eres un burro? No. ¿Eres un elefante de algodón? No. ¿Un cohete espacial? No. ¡Ah! Esto va a tardar mucho tiempo, ¿verdad? Pregunta si soy grande. ¿Eres grande? No. Les daré una pista. Soy un vegetal. ¿Nos puedes dar una mejor pista? Pregunta si soy una zanahoria. ¿Eres una zanahoria? Sí. ¡Hurra! ¡George ha llegado a jugar! George, imagina que eres algo y nosotros adivinaremos lo que eres. ¡Un dinosaurio! ¡Es muy fácil, George! Puede ser cualquier cosa que se te ocurra. George está pensando. ¡Un dinosaurio! ¡Hola a todos! Aquí está Pedro Pony. ¿Qué están jugando? Jugábamos a imaginar ser algo más, pero creo que ya se acabó el juego. Ahora dinos qué juego quieres jugar, Pedro. ¡Saltar y saltar en charcos de lodo! ¡Sí! ¡Busquemos unos charcos! ¡Ah! No hay ningún charco. Si no hay lluvia, no hay charcos. Pues finjamos que está lloviendo. ¡Llueve muy fuerte! ¡Splish, splash! La lluvia cae. ¡Lid, lid, 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 lid! La lluvia de mentiras ha dejado charcos de mentiras. ¡Hurra! ¡Splish, splash, splash! ¡Epa! Tu bici ya está lista. Ya no la necesito, papi. ¡Oh! Estoy imaginando que salto en charcos de lodo de mentiras. ¡Ah, sí! Esos charcos se ven muy divertidos. Creo que yo también me pondré a saltar. ¡Listos! ¡Ahí voy! ¡Alto! ¿Qué sucede, Peppa? Si saltas en charcos de lodo, tienes que ponerte tus botas. ¡Pero traigo mis mejores botas de mentiras! ¡Entonces ya puedes saltar, papi! ¡Listos y a saltar! Papá Cerdito se divierte mucho saltando en charcos de lodo de mentiras. Todo mundo se divierte saltando en charcos de lodo de mentiras. Peppa y el hospital. Peppa, George y Susie están jugando en el jardín con sus juguetes favoritos. George tiene al señor dinosaurio. Susie un pingüino. Y Peppa tiene a Teddy. Teddy, ¿qué juego deberíamos jugar? ¿Quieres rodar por la colina? ¡Muy bien! ¡Saltemos en los charcos de lodo! ¿Qué dices, Teddy? ¿También quiere saltar en los charcos de lodo? ¡Muy bien! ¡Flash! 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 ¡Uy! Peppa se cayó encima de Teddy. Lo siento. Me senté en ti, Teddy. ¿Se están divirtiendo? ¡Sí! ¡Sí, mamá Sandita! Oh, Teddy, te ves un poco triste. ¿Por qué lo dices? Teddy está lleno de lodo. ¡Oh! Llevé a Pingüino al hospital de muñecos y ahora está como nuevo. ¿Qué es un hospital de muñecos? Es a donde llevan a los muñecos a sanar, los lavan, los rellenan y hasta les dan voces nuevas. ¡Eres mi mejor amiga, Susy! ¡Te quiero mucho, Susy! ¡Uh! Mami, ¿podemos llevar a Teddy al hospital de muñecos, por favor? ¡Qué buena idea, Peppa! Este es el hospital de muñecos. ¡Hola, señorita liebre! Hola, Peppa. Bienvenidos al hospital de muñecos, donde convertimos muñecos así en muñecos así. ¡Oh! ¿Tienes un muñeco enfermo? ¡Sí! ¿Qué es? ¿Un ratón o un perro? ¡Es un oso! Bueno, pues, tendremos mucho trabajo, ¿verdad? ¡Grrr! ¡Ay! Y un dinosaurio también. ¿Los dos vienen a servicio? Sí, por favor. Muy bien. Dime, osito, ¿qué hiciste para terminar tan lleno de lodo? Teddy rodó por las colinas. Saltamos en charcos de lodo y me senté en él. Por eso no te ves nada bien. No podrás seguir rodando por colinas, saltar en charcos de lodo y nadie podrá sentarse en ti. Pero a Teddy le gusta hacer esas cosas. Cielos, se ve un poco blando, pero nada que un poco de relleno extra no arregle. ¿De qué está hablando? Mira, este elefante está un poco triste, pero solo necesita un poco más de relleno. A Teddy le gusta estar blando. Gracias, señorita liebre. Al señor dinosaurio le gustaría un poco más de relleno. ¡Aaah! Está bien. ¿Teddy quiere un nuevo atuendo? Tenemos un nuevo uniforme de marinero. Pero Teddy es niña. Las niñas también pueden ser marineras. Sí, pero Teddy no quiere ser marinera. ¿Qué te parece de piloto? No. ¿Entonces de buzo? No. ¡Ah, ya sé de princesa! Creo que Teddy está feliz sin usar nada de ropa. Gracias, señorita liebre. ¿Qué hay del señor dinosaurio? ¡No! De acuerdo. ¿Teddy querrá ojos nuevos? Ya saben, los ojos son las ventanas del alma. ¿Qué es un alma? Ay, es un poco complicado. Pero miren estos ojos. Tenemos verdes, tenemos azules y también estos que se mueven. Eso del alma no se ve muy bien con esos ojos, señorita. Los ojos de Teddy no necesitan cambiar. Gracias, señorita liebre. ¿Qué hay del señor dinosaurio? ¿Quiere unos ojos nuevos? ¡No! Bien. Entonces también te puedo ofrecer, Teddy, una nueva voz. Las voces vienen en cajitas de plástico que van dentro del muñeco. Hola, te quiero. Así no habla Teddy. Estoy muy feliz. Quiero jugar. Así no habla Teddy. Eres mi mejor amiga. Pero esa es la voz de pingüino. Tú eres mi mejor amiga, Susie. ¿El señor dinosaurio quiere una nueva voz? ¿Cómo pude preguntar eso? Pero hay algo más que podemos hacer, Teddy. ¿Por qué no te damos un baño? No, Teddy no necesita un baño. Está bien. Ya terminamos. La buena noticia es que Teddy no tiene nada mal, ni tampoco el señor dinosaurio. Eso es fantástico. Efectivo o tarjeta de crédito. Oh. Teddy, te quiero así como eres. Y siempre lo haré. Jugar y trabajar. Es una hermosa mañana. ¡Ah! Qué lindo día para no hacer nada. A papá cerdito le encanta no hacer nada. Papi, ¿no vas a trabajar el día de hoy? No, Peppa. Hoy es sábado. Papá cerdito no trabaja los sábados. ¿Qué esperas? Llegarás tarde al trabajo. Pero hoy es sábado, mamá cerdita. ¿Oh, no? No. Hoy es jueves. ¡Ah! Papá cerdito trabaja los jueves. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Pobre papá que tiene trabajo. Mami, qué suerte tienes. Te quedas a jugar todo el día. No me quedo a jugar. Tengo trabajo en la computadora. George quiere jugar a la gallina feliz. George, podrás jugar a la gallina feliz después de que yo termine de trabajar. Mamá oveja y Susie vienen a recoger a Peppa para ir a la guardería. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susie! ¡Que te diviertas en la guardería! ¡Hasta pronto, mami! ¡Que trabajes mucho! Mamá oveja, ¿trabajas o juegas todo el día? Hoy voy a trabajar mucho, Peppa. Voy a ir al gimnasio. ¿Y qué harás en el gimnasio? Correr, saltar y hacer ejercicio. ¡Mamá! ¡Eso no es trabajar! ¡Es jugar! Peppa y Susie llegan a la guardería. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susie! Atención, niños. El día de hoy jugaremos a las compras. ¿Quién quiere hacerse cargo? ¡Yo, yo, yo! Peppa y Susie pueden ser las encargadas. Todos los demás pueden ser clientes. Peppa y Susie serán las encargadas en la tienda imaginaria. ¿Qué tenemos que hacer? Yo recibo el dinero, Susie. Y todas las cosas que pidan. ¡Está bien! ¡Danny Perro es el primer cliente! ¡Hola, encargada Cerdita! ¡Hola, señor Perro! Quiero comprar unas galletas, por favor. Susie, ¿tenemos algunas galletas? No, pero tenemos un teléfono de juguete. Y dígame, ¿cuánto cuesta? Le cuesta 100 dólares, señor. ¡Gracias! ¡Siguiente! ¡Hola, tendera! Quiero una bolsa de pan, por favor. No hay, pero se puede llevar esta casita. ¿Lo quiere en una bolsa, señor? Sí, gracias. Esta cuesta un centavo, señor. ¡Oh! Disculpe, no me alcanza el dinero. Me pago la próxima vez que venga. Vaya, esto es mucho trabajo. Sí. Hola, encargada. ¿Qué puedo comprar con un millón de miles de dólares? Susie, ¿qué tenemos que cueste un millón de miles de dólares? Mmm, una zanahoria. Sí, la quiero. A Rebeca Liebre le gustan las zanahorias. Es hora de ir a casa. Papá Cerdito llega a recoger a Peppa y a Susie. Papi, ¿hoy tuviste mucho trabajo? Sí, tuve mucho trabajo. Nosotras también trabajamos mucho. Fuimos encargadas de una tienda. Pla, 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 pla. Terminé. Ahora, a imprimir. Mamá Cerdita terminó su trabajo. Muy bien, George. Ahora, por fin, podemos jugar a la gallina feliz. Nos lo merecemos. Mami traviesa. ¿Por qué están jugando a la gallina feliz? Porque George y yo terminamos de trabajar. ¿Verdad, George? Todos terminamos. Así que juguemos. ¡El arenero! Peppa y sus amigos juegan en el arenero. Este arenero es nuestra isla desierta. Viviremos aquí para siempre. Si vamos a vivir aquí para siempre, quiero que sea linda. Solo necesita más casas. Y calles. Y tiendas. ¡Dinosaurio! 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 ¡Sí, George! La isla desierta también puede tener dinosaurios. ¿Qué están haciendo? ¡Hacemos una isla desierta! Tiene casas y calles y tiendas. ¿Y tiene árboles? No. Sería más linda si tuviera árboles. ¿De dónde vamos a sacar árboles? Tenemos que conducir camiones por todo el mundo para conseguir árboles. Dinosaurios, ustedes cuidarán la isla mientras vamos a buscar árboles. ¡Rum! ¡Rum! Peppa, Susy, Dani y Emilia juegan a conducir por el mundo buscando árboles. ¡Rum! 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 ¡Hola, mamá liebre! ¿Tiene algunos árboles que le sobren? ¡Oh! Necesitamos árboles para nuestra isla desierta. ¡Ah, ya veo! Díganme cuántos árboles quieren. Suficientes para hacer un bosque. Aquí tienen. ¡Gracias! ¡Rum! 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 Los dinosaurios se divierten brincando y saltando en la isla desierta. ¡Ay, no! ¡Los dinosaurios destruyeron toda la isla! ¡Dinosaurios malos! Ahora hay que hacerlo todo otra vez. ¡Miau! ¿Qué están haciendo? Esta es nuestra isla desierta. Con calles y casas. Y tiendas. Y árboles. Ah, viviremos aquí para siempre. ¡Otra vez! Sería muy linda si tuviera un lago. ¡Sí! ¡Un lago! ¡Un lago! Pero necesita agua para hacer un buen lago. ¡Oh! ¡Oh! ¿De dónde vamos a sacar agua? ¡Debemos volar en aviones por todo el mundo! ¡Miau! Peppa y sus amigos juegan a volar por el mundo buscando agua. ¡Pedro Pony juega en el carrusel! ¡Pedro Pony juega en el carrusel! ¡Pedro Pony juega en el carrusel! ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! Tenemos una isla desierta con casas. ¡Y calles! ¡Tiendas! ¡Árboles! ¡Y un lago! ¡Pero necesitamos agua para el lago! ¿Tendrás un poco de agua? No sé de qué están hablando. ¡Es imaginaria! ¡Jugamos un juego! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Quieren agua imaginaria! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Sé dónde hay nieve imaginaria! ¡Puedo derretirla para sacar agua imaginaria! ¿Dónde? ¡En la montaña! ¡Es un tobogán! ¡Es una montaña imaginaria! ¡Oh! ¿Qué sucede, Pedro? ¡Como es un día caliente, la nieve se derritió! ¿No podemos imaginar que no sea derretido? ¡No! ¡Está muy bien derretida! ¡Oh! Pero miren, por ahí. ¡Es agua de verdad! Papá cerdito bebe agua de la fuente. ¡Agua! Papi, ¿puedes poner un poco de agua en nuestro cubo, por favor? ¡Haremos un lago! ¡Por supuesto! ¡Tenemos agua! ¡Eso es increíble! Es Freddy Zorro. ¡Hola a todos! ¿Qué es esto? ¡Es una isla desierta! ¡Vamos a vivir aquí para siempre! ¡Si solo tuviera una bandera! Tengo una bandera en mi camioneta por si la quieren. ¡El señor Zorro tiene de todo en su camioneta! Eh, solo necesitamos una de juguete, señor Zorro. Bueno, ¿qué tal estas? ¡Gracias, señor Zorro! ¡Ahora nuestra isla desierta es perfecta! ¡Viviremos aquí por siempre! ¡Otra vez! ¡Pedro el Vaquero! ¡Es un hermoso día soleado! ¡Pedro tiene una nueva tienda de juguete! ¡Aquí están Peppa, Danny Perro, Sucio Oveja y Wendy Lobo! ¡Hola, Pedro! ¡Hola, compañeros! ¡Bienvenidos al campamento vaquero! ¡Yi-ha! ¡Es una tienda! ¡Es un campamento vaquero! ¡Donde los vaqueros duermen de noche! ¿Vas a dormir aquí toda la noche? ¡Ah, no! ¡Eso a mí me da mucho miedo! ¡Pero podemos imaginar que es de noche! ¡Pero no es de noche! ¡Solo imagina que el sol es la luna! ¡Está bien! ¡Pedro! ¿También podemos ser vaqueros? Sí, pueden ser mis compañeros. ¿No tiene hambre mi vaquero? ¡Claro que sí, mamá! Los vaqueros también tienen mamá. ¿Ustedes vaqueros y vaqueras quieren algo de comer? ¡Sí, por favor! ¡Mamá! ¿Los vaqueros siempre acampan junto a la cocina de su mamá? No. Tienen que imaginar que la casa no está ahí. ¡Este es el viejo oeste! ¿Qué es eso? El viejo oeste es la tierra donde viven los vaqueros. ¿Qué es lo que hacen los vaqueros? ¡Cuentan historias! ¡Cantan canciones y comen judías! ¡Judías con pan para todos! ¡Hurrá! A los vaqueros les encantan las judías con pan. A todos les encantan las judías con pan. ¿Quién quiere oír una canción de vaqueros? ¿Conoces una verdadera canción de vaqueros? Sí. Yo la inventé y la letra dice así. Soy un vaquero y como judías con el pan, con el pen y con el pin. ¡Judías con pan, judías con pen! ¡Judías con pan, pen, pin! ¡Judías con pan, judías con pan, pen, pin! ¡Contemos una historia en la tienda! ¡Les contaré una historia, pero que sea de miedo! Era una noche húmeda y airosa en el viejo oeste. ¡Oh! Y los animales salvajes buscaban comida. ¿Buscaban comida? ¿De noche? Algunos animales comen de noche, Susy. ¡Animales salvajes! ¡Grr! Y el valiente vaquero Pedro estaba solo en su tienda. Pero no podía dormir porque había algo fuera de su tienda. ¿Era un animal salvaje? ¿Qué es eso? ¡Es un animal salvaje! ¡Ah! ¡Ah! Es un pajarillo que vino a ver la tienda de Pedro. Creo que era un águila. Las águilas viven en el oeste. ¿Todo está bien? ¡Sí, mami! Casi es hora de ir a casa. Pero aún no hemos imaginado que vamos a dormir. ¡Todos vuelvan a la tienda! ¡Buenas noches, compañeros! ¡Buenas noches, compañero! Me alegra que no hay animales salvajes allá afuera. ¡Animales salvajes! ¡Es un lobo! Sí, es mi papá. El señor lobo ha venido a llevar a Wendy lobo a casa. Todos los padres llegaron a recoger a sus hijos. ¡Adiós, maquero Pedro! ¡Adiós a todos! ¿Ya vienes, Pedro? Primero quiero imaginar que duermo un poco más. ¿Está bien? ¡Mamá! ¿Ya puedo entrar? Sí, mi valiente vaquero. Incluso a los valientes vaqueros les gusta dormir en casa a veces. ¡Buenas noches, Pedro! ¡Buenas noches, maquero! ¡La fiesta de piratas! Hoy es el cumpleaños de Dani Perro y lo celebrará con una fiesta de piratas. ¡Yo, ho, ho! Todos se disfrazaron como piratas. ¡Yo, ho, ho! Pedro se disfrazó como vaquero. ¡Yi-ha! ¡Pequeños piratas a la vista! Es el Abuelo Gran Perro disfrazado como pirata. ¡Hola, Abuelo Gran Perro! ¡Díganme, barba perro! ¡Hola, barba perro! ¿Quién de ustedes, piratas malandrines, ansía una ración de aventuras en los mares salados? ¿Por qué habla tan raro? ¡Así hablan los piratas! Si quieren jugar mi juego de piratas, digan... ¡Arrrr! ¡Ay! ¿Es un juego peligroso? No, Pedro. El Abuelo prometió que sería un juego sin riesgos. ¡Ay! Pero será muy emocionante. ¿Quién quiere jugar? ¡Ay! Este es el plan. Tiempo atrás, mucho oro era mío por derecho, pero fui estafado por el malvado Capitán Hogg. ¿Qué dijo? La forma de hablar de los piratas no es fácil de entender. El Capitán Hogg me quitó mi tesoro. ¡Oh! Deben saber que el Capitán Hogg es un terrible pirata. Ahora, algunos de ustedes lo conocen como... ¡El Abuelo Cerdito! ¡Oh! ¡Abuelo Cerdito! El juego es ir al escondite del Capitán Hogg y recuperar el tesoro sin que se dé cuenta. ¡Hurra! Todos están emocionados por jugar al juego de los piratas. Hola, Abuelo Cerdito. Ya vamos para allá. ¡Excelente! ¡Excelente! El Abuelo y Lucas el Oro están cuidando el tesoro pirata. Con viento en popa y a toda vela surcaremos la mar. ¿Qué quiere decir eso? ¡Que suban al barco! ¡Yo, Po, Po! ¡A bordo! ¡Usen chalecos salvavidas! Para subir al barco de gran perro, todos los niños deben usar chalecos salvavidas. ¡Ese granuja de barba perro ya tendría que estar aquí! Aquí tienes una taza de té, Abuelo Cerdito. ¡Oh! Gracias, Abuela Cerdita. ¡Al fin! ¡Todos están listos! Señor barba perro, tengo ganas de ir al baño. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¿Por qué no habrán llegado? Hola, gran perro. Creí escuchar que ya venían. Sí. Sí, ya casi llegamos. Me tardé un poco para juntar a mi tripulación. ¡Levanten anclas! ¡A toda vela! ¡Sí, barba perro! Surcando el mar azul, alegres ellos van. Buscando su tesoro, piratas a la mar. ¡Tierra en la vista! La tripulación llega al huerto del Abuelo Cerdito. Ahora tienen que recuperar ese tesoro sin que sean vistos. ¡Hurra por los piratas! ¡Shh! ¡Mami! Espero que no haya piratas por aquí en los alrededores que traten de llevarse mi precioso tesoro. Peppa y sus amigos toman el tesoro sin que los atrapen. ¡Son monedas de chocolate! ¡A todos les encantan las monedas de chocolate! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Ah! ¡Te atrapé! ¡Atraparon al Abuelo Gran Perro! Intentabas llevarte mi tesoro, ¿no? ¡Es mío! ¡Lo gané limpiamente! ¡Oh, claro que no! ¡Ah, claro que sí es mío! ¡Quiero darle gracias a los dos por este juego tan divertido! ¡Ah, fue un placer, señora! ¡Eh, eh, sí! ¡Nos hemos divertido mucho! ¡Feliz cumpleaños, Dani! ¡Esta es la mejor fiesta de piratas de todo el mundo! ¡Ah! ¡Clase de gimnasia! ¡Peppa y sus amigos hoy tienen clase de gimnasia! ¡Vamos a ver que todos tengan su uniforme de gimnasia! ¡Pedro trae puesto su traje de superhéroe! ¡Pedro! ¿Dónde está tu uniforme? ¡En la casa! ¡Yo creí que hoy era el día de disfraces! ¡Síganme, niños! Este es el gimnasio donde las mamás y los papás vienen a ejercitarse y a divertirse. ¿Se están divirtiendo? ¡Sí, señora Gabriela! Hoy su profesor de gimnasia será el Abuelo Conejo. ¿En dónde está? ¡Hola, amiguitos! ¿Están listos para el ejercicio? ¡Sí, Abuelo Conejo! ¿Tenemos que hacer eso? No, eso es solo para los grandes atletas como yo. Y no para exploradores como ustedes. ¡No somos exploradores! Me encargaré de convertirlos en eso. Pero tú, tú eres un superhéroe. Ah, es solo un juego. ¿Juego? ¡Eso es bueno! ¡Hagamos calentamiento! ¡Ahora todos a correr! ¡Levanten los brazos! ¡Ahora, estiren! ¡Esteen! ¡Muévanse como una gelatina! ¡A descansar! Ahora que ya hicimos calentamiento, podemos empezar. ¿Empezar qué? ¡Su aventura! Quiero que imaginen que este salón es una selva. Pues no parece una selva. ¿Dónde están los árboles? Tienen que imaginarse. Los árboles, la lluvia, el río corriendo por aquí. La primera aventura es cruzar el río pasando por este tronco. ¡Eso es fácil! ¡Ah, es medianoche y hay viento! ¿Qué? Así fue para mí. Era de noche y había mucho aire. Me encontraba en una aventura. ¿Listos? ¡Pero no es de noche! ¡Y no hay viento! ¡Tienes que imaginarte! ¡Wow! ¡Todos cruzan el río sanos y salvos! ¡Hurra! ¡Bien hecho, mis pequeños exploradores! ¿Ahora qué sigue, Abuelo Conejo? Su siguiente aventura es nadar por este pantano lleno de cocodrilos. ¡Ay! Yo no veo ningún cocodrilo. Tienes que imaginarlos. Que esos cocodrilos sepan quién manda. Aléjense, cocodrilos. No quiero verlos. ¡Esa es la actitud! ¿Has nadado en un pantano lleno de cocodrilos? Claro que sí, Dani. ¿Tuviste miedo? No tanto como ellos me temían a mí. ¿Listos? ¡No olviden gritar! Todos cruzan el pantano de cocodrilos sanos y salvos. ¡Bien hecho! ¿Y ahora cuál será nuestra siguiente aventura? Esto es un potro. Y los deportistas saltan muy alto. ¡Así! ¡Guau! Pero puedes imaginar que es un dinosaurio. Y pasa engateando por sus patas. ¿Alguna vez has pasado debajo de un dinosaurio, Abuelo Conejo? Oh, sí. Alguna vez caminé en la selva y me encontré con un mundo perdido lleno de dinosaurios. ¡No! 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 A no. ¡No es todo! Lograron salir de la selva. ¡No! ¡No! ¿Los niños disfrutaron su clase de gimnasia? Sí, señora Gacela. Ahora son unos pequeños exploradores. Atravesamos un río. Y pasamos por encima de cocodrilos. Y pasamos por debajo de un dinosaurio. Me encanta hacer gimnasia con el abuelo conejo. José Jirafa. Mamá Cerdita está midiendo a Peppa. Listo, Peppa. Esa es tu estatura. Soy más alta de lo que era antes. Es porque estás creciendo, Peppa. Ahora le toca a George. Listo, George. Esa es tu estatura. Soy más alta que George. Descuida, George. Verás que con el tiempo serás más alto. Sí, pero yo siempre seré más alta que tú, George. Porque yo siempre seré la mayor. Es la hora de jugar en grupo. Niños, hoy se une un nuevo amigo a nuestro grupo de juegos. Saluden a José. ¡Hola, José! Hola. Guau, sí que eres alto. Así que has de ser muy grande. No, José. Tiene la misma edad que tú. ¿Por qué es tan alto entonces? Soy alto porque soy una jirafa. Yo soy más alta. No, no lo eres. Sí lo soy. Se mide hasta la punta de las orejas. Oh, las orejas cuentan. José Jirafa es el más alto. Oh, ojalá fuera tan alta como José. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Es hora de jugar! ¡Juguemos a las escondidas! Está bien. Uno, dos, tres, cuatro. Mientras Peppa cuenta hasta diez, todos los demás deben esconderse. Siete, ocho, nueve, diez. ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¡Ahí estás, José! ¡No me encontraste a mí! ¡Ni a mí! ¡Ni a mí! ¡Ni a mí! Siempre me encuentran por ser tan alto. No es tan divertido ser alto. Tengo que agacharme para hablar con los demás. Yo tengo que agacharme para hablar con George. Hola, George. ¿Qué se siente ser pequeño? ¡Juguemos con la pelota! ¡Sí! Quizá después juegue con ustedes. José Jirafa no quiere jugar porque está triste. ¡Para ti, Dani! ¿Para ti, Pedro? ¡Para ti, Peppa! La pelota está atorada en el árbol. No la alcanzo. Déjame intentarlo. ¡No! ¡Está muy alto! ¿Qué podemos hacer? ¡Cortemos el árbol! ¡No! ¿Puedo bajarla con mi trompa? ¡No puedo! Si Emilia no alcanza con su trompa, entonces perdimos nuestra pelota. ¿Qué podemos hacer? ¡Cortemos el árbol! ¡No! Si tan solo hubiera alguien tan alto para poder alcanzarla. ¡José! ¿Qué? Tú puedes bajar la pelota porque eres alto. Puedo intentarlo. ¡Hurra! José Jirafa ha rescatado la pelota. ¡Oh, puedo ver algo más ahí! Hay un animal atrapado en el árbol. ¿Es un gato? ¡No! ¡Aquí estoy! ¡Es Tiddles, la tortuga! ¡Tiddles! ¿Tiddles? ¡Aquí está la doctora Hámster, la veterinaria! ¡Tortuga traviesa! ¿A quién he de agradecer por rescatar a mi Tiddles? ¡José! ¡Gracias, José! ¡Oh, vaya! ¡Sí que eres bastante alto! ¡Soy una jirafa! ¡Oh! Pero usted es más alta que José, doctora Hámster. Sí, es porque soy un hámster. ¿Siempre son más altos los hámsters que las jirafas? Um... Seré más alto que la doctora Hámster cuando yo crezca. ¿Sí? Las jirafas adultas tienden a ser más altas que los hámster adultos. ¡Hola! ¡Hola! Mamá y papá jirafa han llegado a recoger a José del grupo de juego. ¡Guau! ¡Son tan altos como el cielo! ¡Es porque somos jirafas! Y mi mamá y mi papá son muy, muy viejos.